Ahí vemos al presidente Donald Trump en sus últimos momentos en su mandato como el presidente número 45 de los Estados Unidos en una celebración que no se había visto antes, una despedida que no se ha visto antes para oficialmente salir de la Casa Blanca. Y lo vemos con Melania Trump, la primera dama, que se ve muy elegante por cierto. Antes de bajar por esa escalinata veíamos que estrechaba su mano derecha al personal del vuelo. No hemos visto que hayan mantenido muchas palabras ahí, a ver qué se han dicho. Eso también es interesante saberlo. Y a partir de ahora entonces va a llevar una vida bastante diferente. Veiremos cómo aborda el futuro. ¡Gracias! 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 Gracias, muchas gracias.